Las pirecuas constituyen uno de los legados musicales más importantes de Michoacán al país. Flor de Canela tal vez es una de las canciones más conocidas, pero existen cientos de canciones que reflejan con armonía el sentir de los pueblos indígenas. El profesor Willy, como se le conoce a este hombre, toda su vida la ha dedicado a promocionar este legado que parece que se esfuma entre las nuevas generaciones. Primero para estar en esa tarea importante de preservar como profesor, inculcar a los chiquitos, los niños chiquitos, niñas chiquitas, que no deben olvidar su identidad como purépecha. Eso es muy importante porque conocemos comunidades que han perdido su identidad, han perdido su gastronomía, su vestido, su vestuario, o les da vergüenza ya hablar, o no les inculcaron y no saben hablar, siendo purépechas. Entonces aquí mismo por la ribera tenemos compañeros que no hablan, y otros que sí hablan pero les da vergüenza, eso está mal. El gusto por esta música nace de su sangre indígena, son sus costumbres y su identidad la que inspiran su voz y sus cuerdas. Yo soy de nacimiento purépecha, étnico, Entonces desde chico aprendimos a nuestras canciones. Mi comunidad, gracias a Dios y al esfuerzo de algunos compañeros como un servidor, hemos preservado primero nuestra identidad étnica como purépechas, y entre ellos nuestra lengua, nuestra música, las pirecuas. Entonces no lo aprendimos, venimos desde allá, desde el nacimiento. Pero el profesor no promociona las pirecuas, también hace lo propio con su vestimenta y su lengua. Yo traigo varios de mi repertorio, entonces esa es la otra parte importante, expresar nuestras mismas canciones, nosotros mismos, porque entonces si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El proceso no ha sido fácil, es complejo, pero no imposible, y sigue tocando las cuerdas de su guitarra y canciones de su propia inspiración, para lograr arraigar en el corazón de los suyos y de toda la población el valor de esta música. Nuestras pirecuas tienen el desarrollo temático dirigido a la mujer, generalmente a la novia, a la esposa, a las flores, a las comunidades, a nuestras fiestas tradicionales. No podemos comprar una fiesta del medio rural, del medio purépecha, a una fiesta del medio urbano, totalmente diferente. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.